Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. Quédese con nosotros naturalmente para conocer el informe del tiempo, los indicadores económicos, todo esto al final de nuestra edición central de noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos a contarles del trabajo de nuestros periodistas a partir de un instante porque inmediatamente le invito a conocer los títulos de esta jornada. Cinco sujetos premunidos de armas de fuego asaltaron este viernes. La Garita de la Línea 406 en el sector de Reñacalto. Este viernes inauguraron diversas obras de mejoramiento del gimnasio municipal Luis Cruz Martínez de Villa Alemana. Ministra de Salud confirmó que se encuentra aprobada construcción de nuevos SPAM para Belloto Sur en Quilpue. Para que después no me lo reclame. Cuando dije buen tiempo, bueno, se habían anunciado hace algunos días o anticipado lluvias para este sábado. No, no va a haber precipitaciones. 14 grados y nublado, pero el sol aparecerá en algún momento. ¿No lo cree? Así lo esperamos. Bien, vamos entonces a conocer el trabajo de nuestros periodistas. Por tercera vez en lo que va corrido este año, antisociales asaltaron la Garita de la Línea 406 de la empresa Viña Bus en Reñaca Alto. La nota es de Javier Escobar. Cerca de 3 millones de pesos robaron pasadas las 12.30 horas de este viernes cinco sujetos a conductores y a la oficina de recaudación en la Garita de la Línea 406 de la empresa Viña Bus, ubicada en el paradero 7 de Reñaca Alto. Un robo en que los antisociales, con sus rostros cubiertos por pasamontañas, llegaron al lugar en un automóvil de color blanco y actuaron premonidos de armas de fuego con un alto grado de violencia, como relataron conductores que fueron víctimas del delito. El conductor que estaba almorzando lo agredieron con la escopeta, rompiendo los lentes y el otro entró, los otros dos entraron a la oficina donde estaba en la recaudación. Después de eso vinieron, atentamos nosotros, que era otro colega más que estaba conmigo, y los tiraron al suelo. Y de ahí, todo esto fue en fracción de segundo, hablemos de 30, menos de un minuto, si no se mataron en un minuto. Y los dos que pasaron por allá, y el tercero, me encañonó a mí aquí, con una pistola en las costillas. Y me decía, al suelo, al suelo, al suelo, y entrega la plata, entrega la plata. Y me tiró hacia el lado de allá, del este. Y yo le decía, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, un registro, no tengo nada. Y yo dije, me quiere llevar la billetera. Entonces yo lo que hice, me acosté arriba de la billetera. Entonces mi se perjudicó nada, no la alcanzó a tocar. Y me metió la mano aquí al bolsillo, y se llevó las llaves de la casa y las llaves de la micro. Y un reloj que tenía yo aquí en el bolsillo. Tras las primeras diligencias, la policía dio con el paradero del automóvil usado en el atraco, y que se encontraba con encargo por robo, mientras se realizan las diversas diligencias para dar con el paradero de los autores de este tercer asalto, que sufre dicha garita en lo que va a corrido del año. Una inversión de más de 630 millones de pesos significaron las obras de mejoramiento del gimnasio municipal Luis Cruz Martínez, esto en Villa Alemana. Con una animada demostración de destreza física, grupos de jóvenes de Villa Alemana fueron los encargados de hacer debutar la nueva cancha del reinaugurado gimnasio municipal Luis Cruz Martínez. El proyecto, desarrollado desde el 2011, tuvo una inversión cercana a los 630 millones de pesos y permitirá que los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de la comuna realicen distintas actividades deportivas, con el fin de detectar a nuevos talentos y también mejorar la calidad de vida de los vecinos. Está absolutamente a un nivel de los grandes gimnasios. Que la familia venga y lo use, que la familia participe, que exista lo que existe hoy. Están los adultos mayores dentro de la cancha, pero también están trabajando y están participando los jóvenes junto con ellos. Los trabajos para remozar el recinto deportivo se dividieron en seis grandes etapas que consideraron la mejora de la materialidad del pavimento, habilitación de graderías, tablero electrónico, baños, camarines, sala de máquinas, enfermería, entre otros arreglos. Además, se llevó a cabo el esperado cambio de techumbre, que permitirá que los más de 600 villalemaninos que ocuparán el recinto diariamente puedan hacerlo sin preocuparse de la lluvia o el sol. Espectacular, sobre todo porque para la juventud, para los niños, para el deporte, para sacarlo de todos los lugares y momentos que tienen que ver con malos hábitos. Entonces yo creo que esta es una súper buena instancia. Me parece espectacular que se abran espacios para el deporte, en especial para los jóvenes y así alejarlos un poquitito de la droga, así que encuentro genial la remodelación y todo este espacio está fabuloso. Deporte y vida sana es la combinación perfecta que quieren alcanzar en Villa Alemana y que las nuevas instalaciones del remozado gimnasio Luis Cruz Martínez, abierto de lunes a domingo entre las ocho y media de la mañana y las 22 horas, invitan a alcanzar. Luego de la nota de Miriam Mondaca, Bernardo Bellis nos cuenta que la Ministra de Salud anunció importantes proyectos de mejoramiento para Quilpue y el Belloto. Importantes avances en materia de salud primaria logró el alcalde Mauricio Guiñambre para Quilpue tras reunirse con la Ministra de Salud, doctora Carmen Castillo. Una de las primeras medidas es la extensión horaria en el Cefán Aviador Acevedo de Belloto Norte. Pero sin duda dos de los principales avances son que la Secretaría de Estado confirmó la construcción del Cefán de Belloto Sur, proyecto que además considera la incorporación del servicio de urgencia de alta resolución y del estudio para un nuevo Cefán en el sector de Pompeya. El Cefán Belloto Sur se confirma que efectivamente se va a construir junto con un SAR, que es un servicio de alta resolutividad que tiene que ver con un servicio de urgencia que no es de riesgo de vida, sino que es un servicio de urgencia donde uno va por un problema gastrointestinal, por un cuadro respiratorio, es decir, tiene todas las posibilidades de ser atendido y así descargamos el hospital de Quilpue, lo que es muy importante. Y además está planteando otro Cefán que vamos a ver cómo vamos avanzando, pero que tiene que ir regularmente a través del convenio de programación de la quinta región, que es el Cefán Pompeya. Se va a iniciar la ejecución 2017 ya efectivamente el tema del Centro de Salud Familiar del Belloto y el SAR, que es un servicio que va a funcionar de 5 a 8 de la mañana, eso va a significar que va a tener atención de emergencia. Esa es una tremenda noticia para todos nosotros en Quilpue. Y además considerar el proyecto de diseño e ingeniería que se va a ejecutar en el convenio de programación del gobierno regional, ya el de Pompeya. En la ocasión la ministra de Salud también destacó la iniciativa impulsada por el alcalde de Viñambres para reducir las listas de espera de atención de especialidades en la comuna. Vecinos del Cerro Las Cañas realizaron un simulacro de respuesta comunitaria a una emergencia, coordinado todo por la Oficina Nacional de Emergencia y la Ceremi de Vivienda de Valparaíso. Catalina Leiva nos cuenta de esto. Como si fuera real, esta fue la principal instrucción que debieron seguir estos dirigentes y vecinos de Valparaíso y otras comunas de la región, que formaron parte de un ejercicio de emergencia que simuló un incendio en la sede de un club deportivo ubicado en el Cerro Las Cañas. Estamos preparando a los dirigentes sociales de estos barrios en distintas emergencias. Estamos hoy día en un simulacro lo más real posible, de manera de poder generar las condiciones para que ellos se vean enfrentados a una realidad. La instancia pretende preparar a los residentes independientes de su unidad territorial, ya sea en un cerro o en la costa. El objetivo es que la capacitación de la cual han sido protagonistas la lleven a la práctica. Los recursos especializados, bomberos, salud, Ucren, no van a llegar en la primera intervención. Por lo tanto, es necesario potenciar esta capacidad de respuesta dentro de la comunidad organizada, con herramientas, con conocimiento y entrenamiento. En esta ocasión, el ejercicio de coordinación tuvo como participantes a 80 vecinos provenientes de distintos sectores. Algunos llegaron desde el Cerro Placeres, Merced, La Cruz e incluso La Calera. Todos tuvieron una función específica en el simulacro. Tanto en rescate como en apagar el incendio, vivieron una experiencia que hoy pueden traspasar a sus vecinos. Lo que aprendí ahora es algo diferente. No es primer auxilio, no es que tú te encontrís con una persona en la calle y que tú tienes que atenderla. Esto es otra cosa, es una emergencia. Y estar preparado para una emergencia, antes no se había hecho. Me hubiera gustado haber sabido todo esto cuando fue el incendio, pero yo creo que siempre es bueno saberlo, no importa que sea más temprano que tarde, pero eso como que un poco da lo mismo. Pero habría sido espectacular haberlo sabido. Sería muy bueno que lo siguieran implementando este curso, porque a uno, como te digo, le enriquece mucho y le hace tomar liderazgo. La actividad que se continuará desarrollando en la región, además se marca entre los proyectos de la reconstrucción del mega incendio, como una forma de entregar herramientas que complementen el actuar de los equipos de emergencia, cambiando a un vecino que no está preparado para situaciones límites por un líder que guía a sus vecinos en una catástrofe. Estoy en condiciones ya de presentar a Rosita Torres, subprefecto de la PDI, subjefa de la Brigada de Investigaciones Criminales de Viña del Mar. Rosita, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estos eran delincuentes, los samuráis, algo así, porque usaban sable. De ello vamos a hablar, vamos a introducir con la siguiente nota, pero les felicitamos como siempre, porque si no fuera por el accionar, por el trabajo de la PDI, estos delincuentes seguirían atemorizando a la población, ¿o no? Bueno, efectivamente uno de los objetivos principales de la Policía de Investigaciones es sacar de circulación a estos delincuentes y dar tranquilidad a la ciudadanía. Perdón, antes de ir a la nota, Rosita, que precisamente da cuenta de la detención de esta pareja decidida de los samuráis, ¿es habitual que los delincuentes utilicen este tipo de armas? Bueno, no es habitual que usen este tipo de sable o estoques, hechizos, artesanales, no es normal, pero en el último tiempo se ha encontrado diversidad de medios de defensa que utilizan los delincuentes. Además hay una particularidad porque parece que uno de estos sables tenía una cierta antigüedad, pero vamos con la nota y volvemos. Un rifle de aire comprimido, un machete, un cuchillo y tres sables son las armas que eran utilizadas para defenderse o realizar quitadas drogas y que decomisaron funcionarios de la PDI de Viña del Mar a una pareja que se dedicaba al microtráfico de drogas en el sector de Nueva Aurora, en la ciudad Jardín. Esto está asociado además a los elementos que ellos utilizan de defensa que tienen para protegerse de la acción de otros delincuentes con la intención de quitarle la droga que ellos tienen para comercializar o también para defenderse de los mismos adictos, quienes en la desesperación por adquirir droga también en ocasiones atacan a los mismos traficantes y estas armas cortopunzantes y ese rifle que tienen está asociado netamente a la defensa personal que ellos tienen dentro de sus propiedades para evitar ser víctimas de la sustracción de la droga que ellos están comercializando. La detención fue producto de una llamada telefónica recibida por el programa Denuncia Segura de la Subsecretaría de Prevención de Delitos que permitió a la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar de la PDI desarrollar la investigación correspondiente. 600-400-0101 Las personas pueden llamar, no se les va a pedir ningún dato respecto de su identidad y por lo tanto pueden tener la tranquilidad que la denuncia que ahí realicen es anónima y además de eso sirve de base para un procedimiento policial para una investigación como la que ha llegado a muy buen término esta vez en Viña del Mar. Los detenidos identificados con las iniciales JMHC de 49 años y MJFG de 46 fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar tras una investigación por tres meses decomisándose cocaína base, cannabis activa y dinero en efectivo. Sí, vuelvo con Rosita Torres. Bueno, la nota tiene un propósito indudablemente de dar cuenta de este par de delincuentes, ¿no es cierto? que de momento quedan fuera de la sociedad porque son un peligro público, claramente. Pero además dábamos cuenta, informábamos que se trata de microtráfico y hay un número y eso es muy importante recalcarlo porque por de pronto alguien puede decir, si yo informo me van a registrar el número de donde estoy llamando puede que esta llamada no sea tan privada. ¿Qué hay de aquello? Bueno, importante destacar lo que usted señala en relación a este número de denuncias seguro que es un programa de gobierno de la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunta con la Policía de Investigaciones que se refiere a la denuncia que pueden efectuar los vecinos o cualquier persona particular dando cuenta del lugar donde se comercialicen drogas una denuncia con antecedentes respecto al delito y esa denuncia es absolutamente anónima, no se pide ningún antecedente que permita posterior seguimiento de quién es el que da la información es absolutamente seguro entregar estos antecedentes y esto a su vez se coordina con el Ministerio Público y podemos investigar la Policía de Investigaciones a estos sujetos que están comercializando drogas. Solo una duda, su prefecto, ¿cómo se discrimina cuando un llamado es de un dato cierto y cuando no? Bueno, hay personal especializado, los operadores de esta denuncia seguro tienen las capacidades para poder efectuar un cuestionario donde se requiere la información que va a acreditar si es fidedigna o no no obstante los antecedentes de todas maneras quedan registrados y se le envían a la Policía de Investigaciones para acreditar si son verdaderos o no los antecedentes en la mayoría de las ocasiones ciertamente no han dado excelentes resultados y se han podido desarticular bandas delictuales dedicadas al microtráfico. En las imágenes veíamos un machete, un estilo machete y un sable precisamente, ¿por qué no me habla y le contamos a los televidentes no de ese, sino que del otro, ese que pasa a la vista ¿cuáles son las características, se parece, que tiene algo de historia? Claro, ahí se puede visualizar un sable o una espada que tiene una característica en su empuñadura con una cierta textura que da nota o puede vislumbrar un cierto trabajo que tiene una antigüedad y esto también hay que investigarlo, todas las especies que se encuentren dentro de la casa de un detenido, de un microtraficante son materia de análisis y tiene que ser cotejado nosotros tenemos una brigada de delitos medioambientales y patrimoniales en el que vamos a tener que hacer el seguimiento y establecer si es una especie patrimonial sustraída en algún museo o en algún otro punto del país que haya sido dejado en prenda por algún tipo de droga en estos sujetos que fueron detenidos. Bueno, yo soy ignorante en esta materia, pero algunos especialistas en dirección me están diciendo que se trata de algo así como una katana. Bueno, tiene las características de katana, pero la dimensión de la hoja no es muy clara, por eso es que tiene que efectuarse el análisis que corresponde investigativamente. Bueno, reiteremos por favor 600-400-0101 cuáles son las características para la tranquilidad de la población que además no solo deben, no pueden, sino que deben utilizar este teléfono reiteremos 600-400-0101 para denunciar situaciones de estas donde, bueno, se conoce de microtráfico que tanto daña a los jóvenes particularmente y no solo a ellos. Este es un teléfono seguro, reiteremos para que en algún momento si alguien tiene información, bueno, la traspase investigación a la policía de investigaciones. Bueno, el 600-400-0101 es un teléfono denuncia seguro que trabaja directamente con la policía de investigaciones a fin de entregar los antecedentes que tengan respecto a la comercialización de drogas. No importa que ya lo hayan denunciado, es importante entregar, reiterar y tengan la tranquilidad de que es absolutamente anónimo, que no conan en riesgo de que se van a tener antecedentes respecto a quien entregue información privilegiada respecto a la comercialización de drogas. Sí, muy importante también, Rosita, señalar que este es un teléfono exclusivo para denunciar este tipo de delito, para que no vayamos a confundir después, alcanza a notar un número de la PDI, ¿no es cierto?, y llamo por otra razón. Claro, este es un teléfono principalmente centralizado a este tipo de delito, el microtráfico, no obstante, si tuvieran antecedentes de otros delitos de connotación, también es importante señalarlo. Sí, pero ¿se puede atraer este mismo número? También se puede atraer ese número, los telefonistas o las personas que están ahí a cargo van derivando por especialidad o fenómeno delictual que está ocurriendo. Ah, entonces, vamos a reiterar, 600-400-0101, bueno, que tengan más operativos exitosos, tal como este, en donde se detuvo a este par de delincuentes samurái, y que sin estas armas, no es verdad, dejen de ser un temor para la población. Felicitaciones. Muchas gracias. La Policía de Investigaciones, con la ayuda de la comunidad empoderada de sus obligaciones y sus derechos, están haciendo este trabajo que ha sido superescritoso en los últimos meses acá en la región. Sí, derechos y también deberes. Nosotros tenemos la obligación de denunciar porque esto afecta no solo a nuestro entorno, a la comuna en donde vivimos y al país, en definitiva. Somos parte del proceso de seguridad todos. Exactamente. Gracias, Rosita. Gracias. Pues la subprefecta Rosita Torres, subjefa de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Viña del Mar, estamos con ustedes aquí en el estudio. Seguimos con otras noticias. Mire, diputado Valdo Urruti interpuso denuncia ante la SEC en contra de Empresa Conafe. ¿Por qué? Bueno, por suscripción de contrato con persona fallecida y cobro de tarifa industrial a una residencia. Con el objetivo de solicitar una investigación y el pronunciamiento respectivo, el diputado Udio Valdo Urrutia llegó hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para denunciar dos situaciones relacionadas con el servicio de electricidad que entrega Conafe a una familia que recibe en una vivienda ubicada en la calle 7 Norte de Viña del Mar. Eso le hemos pedido a la Superintendencia que investigue estos dos aspectos. La extraña situación del contrato, un contrato que aparece firmado por una persona fallecida 11 años antes de que, como dice Conafe, se fuera suscrito. Y lo segundo de por qué, porque hay claramente un error, a una familia que vive en una vivienda de uso absolutamente residencial, se le cobra una tarifa propia del alumbrado público o que tuviera un destino de carácter comercial y que no es así. Son dos hechos anómalos, irregulares, que es necesario investigar y tener un pronunciamiento de la Superintendencia que investigue, apiegue las sanciones, que pida modificar la tarifa porque en el caso de que se haya cometido un error, como yo creo que así es, se pide una modificación de la tarifa y se le aplica una tarifa residencial y se le devuelvan los gastos por estos años que ha tenido que incurrir la familia. El diputado Urrutia también señaló que se iniciaron una serie de acciones judiciales tendientes a normalizar el hecho. Sin embargo, el fiscal a cargo no ha pedido que se investigue por parte de la Superintendencia. Destacando los futuros cambios que tendrá el actual modelo, se celebró el Día de la Educación Técnico-Profesional en Aconcagua. La nota es de Octavio Villatoro. En la Escuela Industrial Guillermo Richard Cueva se realizó el acto de celebración del Día de la Educación Técnico-Profesional y que sirvió de marco para festejar un nuevo aniversario de dicho establecimiento educacional. La jornada sirvió para que el gobierno presentara la política nacional dedicada a este tipo de enseñanza, la que fue elaborada de manera participativa a lo largo del país entre el 2014 y el 2015. La propuesta que lidera los esfuerzos públicos privados de aquí al 2018 busca aumentar la empleabilidad de los jóvenes y favorecer la pertinencia de su formación de acuerdo a las necesidades de desarrollo regional. También estamos muy conscientes del valioso aporte que este establecimiento ha dado a nuestro territorio y estamos claros que allí también hay nuevos emprendimientos, nuevos proyectos para reforzar aún más el impacto de la educación técnico-profesional de la escuela industrial en nuestra región y en nuestro territorio. Por lo tanto, estamos muy contentos de lo que ha sido esta trayectoria, de lo que ha entregado al territorio. Durante la ceremonia se resaltó la importancia que tienen los establecimientos técnicos en la actualidad, en especial para muchas familias que no tienen los recursos para optar a estudios en centros de formación o en universidades. Razón por la que es importante que exista también un mejor marco y que permita asegurar la continuidad de estudios. Necesitamos articular de manera verdadera y eficiente, con mucho respaldo público, lo que ocurre en la educación técnico-profesional de los liceos, con los CFT, con los institutos profesionales y finalmente las universidades. Todo este continuo tiene que tener pasillos, canales expeditos para que los alumnos transiten en él sin que nos perdamos en un laberinto de conexiones curriculares que desgastan al estudiante. Muy felices porque tenemos 75 años de servicio en la educación, pero particularmente por lo que hoy estamos celebrando, que es el Día de la Enseñanza Técnica, por la educación que nosotros entregamos. Esa es nuestra alegría hoy. Actualmente en Chile existen 949 establecimientos que imparten educación media, técnico-profesional. De estos, un 47,8% son de dependencia municipal, un 44,6% particulares subvencionados y un 7,4% de administración delegada. Carabineros y Conacet iniciaron campaña que busca que peatones prevengan ser víctimas de accidentes de tránsito. Un tercio de los accidentes que se registran en la ciudad de Valparaíso están relacionados con la imprudencia de los peatones. Cruzar con rojo o en lugares no habilitados, solo por cortar caminos, son los principales factores que han gatillado que hasta la fecha hayan 23 atropellos, más que en el año 2015. Por ello, la Seremía de Transportes, Conacet y Carabineros, mediante una campaña, vuelven a realizar el llamado a las personas a ser transeúntes responsables. De los accidentes en total vinculados a temas de tránsito, un tercio de ellos son ocasionados por conductas de imprudencia por parte del peatón. Principalmente estos se producen a la hora que el sol se esconde, sumado también a que en ese momento, por supuesto que la visibilidad para el automovilista es más compleja. Los lugares con mayor concurrencia de personas y vehículos, por motivos obvios, registran mayores atropellos. Pese a ello, la velocidad en que manejan los conductores en la ciudad es menor a las carreteras. Por ello, en los sectores rurales se registran más atropellos con resultados de muerte. Mientras mayor es la concentración de vehículos y peatones, existe mayor probabilidad de accidentes, ya que los semáforos impiden el desplazamiento peatonal, o más bien lo regulan, y eso hace que muchas veces las personas que van apuradas simplemente no esperen la luz verde del semáforo y efectúen el cruce entre los vehículos, corriendo, como lo podemos ver incluso en esta esquina. En unos cuantos días comenzará una de las fechas más celebradas por los chilenos. El ambiente de las fiestas patrias no solo conlleva a más conductores cebrios manejando, sino también a peatones que podrían ocasionar algún accidente. Por otra parte, los celulares han sido un gran punto de distracción al momento de tránsita, responsablemente por las calles. Hoy día, lamentablemente, podemos ver que el celular es un elemento de riesgo cuando se utiliza en las calles, sobre todo cuando se utilizan los audífonos y me desconecto de lo que está a mi alrededor, o simplemente cruzo mirando la pantalla del teléfono sin importar lo que ocurra a mi alrededor. No está de más recordar que tanto carabineros y los inspectores municipales están facultados, según lo establece la ley de tránsito, a cursar infracciones a los peatones que exponen su vida y la de los demás, todo por ahorrar unos segundos de sus vidas. En lo deportivo y particularmente en el fútbol, jugadores de Everton esperan ganar el lunes a Palestino para comenzar a mejorar su actual campaña en el torneo de primera A. Se han jugado tres fechas y Everton marcha en el 14º lugar de la tabla de posiciones del torneo de la primera A con tres unidades. De ahí la importancia que adquiere el encuentro que jugará el lunes 29 de agosto en el Estadio Sausalito ante Palestino a las 19.30 horas. Un partido que para Everton además significará el retorno de Maximiliano Chedato recuperado de una lesión. Un partido difícil, complicado. Palestino es un equipo que juega bien al fútbol, que presiona bien, que se agrupa bien y sale bien de contra. Tiene jugadores importantes de la mitad de cancha hacia arriba. Pero bueno, acá lo más importante es lo que podamos hacer nosotros, volver a mostrar lo que veníamos mostrando desde el inicio de la pretemporada y llevar esa idea a cabo el día del partido. Recuperamos gente importante, Maximiliano ya está de alta junto con los dos chicos mexicanos que llegaron, más Nicolás que hoy tiene los resultados de su examen, así que esperamos tener ya el plantel completo para... Necesitamos de todo, necesitamos de todo para poder sumar la trea este día lunes. Vale recordar que como local hasta la fecha, el cuadro viñamarino solo ha conocido empates antes a Luis de Quillote y la Unión Española, esperando la hinchada que este sea el primer triunfo del torneo para los Oro y Cielo. Gracias por ver el video. www.corfo.cl slash becascapitalhumano o bien llamando al 322-251-7900 visita Corfo en Avenida Errazuris 1178, piso 5, Valparaíso Corfo, Gobierno de Chile Y recordarles que en nuestro portal www.quintavision.cl usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online, donde además puede ver nuestros programas en vivo y en directo. Así también, si se trata de redes sociales y de contactarnos, bueno, si desea informarse con nosotros lo puede hacer dándole un me gusta ahí en Facebook a nuestro fanpage Quinta Visión Televisión, donde puede comentar las informaciones y también ser parte de ellas. Comparta la noticia de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quinta Visión Televisión. Soy Carlos Jara y en nombre del equipo que hace posible que usted conozca la actualidad informativa en la región de Valparaíso, agradecemos su sintonía y deseamos que tenga un estupendo fin de semana. Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Nuevamente, gracias. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias.